¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más a este subcanal y seguimos en este fabuloso remake del Resident Evil 2. En compañía de nuestro amigo Leon, llegamos a esta oficina en donde, como ven ahí, era una bienvenida a Leon. Y encontramos ahí un documento, el cual también nos dice un pequeño puzzle para abrir ahí su escritorio. Pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. Que por cierto, Leon se está quejiqueje, pero bueno, podemos resistir un poco así, espero. Y a ver, vamos a apuntar aquí. Sería, iniciales decía, ¿verdad? A ver, vamos a checarlo otra vez. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. A ver, de este lado está D, E, y aquí está, N. Ok, y de este lado, vamos a empezar, bueno, desde aquí. Marvin, la M, R, y... Ok, a ver, aquí está, N. ¿Qué es? Scott George. G, ¿no? Vamos a ver, primero, el del lado izquierdo, que es D, E, N, ¿no? D, E, N. Ah, no, entonces sería, N, E, D. N, D. No. N, E, perdón. D, 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 sí, bien, perfecto. Y esta sería, MRGB. MRGB. Cargador extendido, Matilda. Uh, perfecto. Una pieza a medida para la Matilda que aumenta el cargador a 24 balas y reduce el tiempo de recarga. Muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Um, vamos aquí. Y entonces, a ver, vamos a examinarlo. Muy bien, aumenta, eso es un plus, eh. Normalmente a veces las mejoras son nada más de uno, digamos, Aumento de balas y luego aumento de velocidad de recarga. Y aquí es ambas. Perfecto, ahora combinar, supongo. Sí, Matilda, perfecto. Bienvenido, Leon. Bueno, pues, ni modo. Eh, aquí fue todo... Todo destruido por la, ya la, la bienvenida a Leon, pues, ya. Fue. Ok, a ver, vamos ahora. No podemos pasar aquí. Ah, sería este corredor, ¿no? Ok, aquí no puedo. Sí, sería en ese corredor donde, al fondo, habíamos visto a un zombie. Ahí. Ok. Otra cosa es que no nos ha aparecido el leaker, así que hay que tener mucho cuidado, porque, al parecer, nos va a aparecer en otra zona completamente diferente. Ya nos, ya nos debería de haber aparecido. Mínimo, yo creo, pasar, bueno, por la ventana. Ok, ¿qué es eso? No vayas a entrar, por favor. Muy bien, y... Tablas de madera por uno. Por uno. Trozo robusto de madera que se pueden usar para tapar, tapear ventanas. Tapear. Ideal para evitar problemas. Ok, eso es lo que teníamos. Bueno, habíamos dicho un poco eso. Que ahí donde están las ventanas, nos aparece el símbolo del botón para interactuar. Y, pues, obviamente, pues, no sabía ni idea que podría haber sido. Y, bueno, intuí un poco. Tal vez sucede desde antes, ¿no? Pero sí, intuí un poco que a lo mejor sí era taparlos. Y sí, es taparlos. Ok, bueno, antes de que entres. Porque aquí yo creo que sí vamos a pasar varias veces. Ok, con las puras manos. Bueno, creo que lo más fácil hubiera sido, o bueno, más lógico con un martillo. Pero bueno, nos la facilitan un poco más. Y aquí, en teoría... Sí, bien. Zona segura, ¿no? Ok, a ver. Ah, creo que acá hay uno de luz. Ah, sí. Oh. Ese sonido es muy, muy agradable cuando uno está en varios problemas. O está en problemas. Bien, balas. Y se ve que aquí hay varias cositas, eh. Pólvora. Ah, documentos. Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a tratar tres plantas nativas de las montañas Arglay. La hierba verde puede curar heridas básicas, mientras que la hierba azul se usa desde antaño para contrarrestar venenos. Clásico. En cuanto a la hierba roja, es muy llamativa, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso se creía hasta ahora. Es bien sabido que combinar varias hierbas produce mezclas que aumentan sus efectos y se ha descubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Según un experto en medicina asiática, mezclar hierbas azules y rojas producen una mezcla que aumenta la resistencia de quien la tome. O se puede usar, se puede combinar azul y roja, lo que antes no se podía. La azul se podía combinar, bueno la roja simplemente con la verde, o con la verde y con la azul. Pero con la azul que yo recuerde, ¿no? Tan solo estamos atisbando todo el potencial de estas plantas y su capacidad para curar. Con una mayor investigación podríamos obtener resultados aún mejores. Entonces, ok, una buena, una muy buena, este, información. Y es la hierba roja, ok. Hierba roja, objeto curativo. Una hierba roja nativa de las montañas Aklay, no puede usarse tal cual. No, así sola, ¿no? Combinación de objetos. Algunos objetos pueden combinarse con otros, tanto para liberar espacio como para crear otros objetos nuevos. Otro objeto nuevo. Para ello elige la acción combinar. Ah, ya no, ya no aparece con la, bueno aquí ya aparece más sencilla. Pero aparece en la maceta así con la hoja caída y se veía muy, muy, muy chido. A ver, vamos a... Hierba mixta, verde y roja. Y examinar. Esta mezcla de dos hierbas distintas restaura toda tu salud, ¿sí? Es la hierba más, la mezcla más común entre todos nosotros para poder recuperarnos. Aquí. Ah, es para, ah, ok, ok, sí, sí, sí. Es para velar las fotos, los rollos, ¿no? Supongo. Pero eso ya lo descubriremos después, poco a poco. Los negativos contienen pruebas. Mantener siempre bajo custodia. A ver, vamos a... ¿Qué dejamos? La pólvora. Vamos a dejar... La pólvora. Vamos a dejar una hierba porque ya estamos, estamos algo dañados, así que no podemos arriesgarnos tanto. Si estuviéramos completamente bien, podríamos irnos así sin problema. Pero... No me quiero arriesgar. No, no vamos a guardar. Guardamos... Despuesito. Bueno, y tú quédate ahí. Y ahora subir aquí. No te pares, por favor. No, esta zona es distinta. Esa cortina no estaba. Podríamos pasar. No, tal vez no. O sí. Ah, da la sala principal. Pues sería un muy buen atajo, pero dudo que funcione, dudo que se abra. Bueno. Eh, lo... Lo ideal sí es mejor evitarlos, los zombies, para ahorrar balas. Ok, a ver. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es esto? Ah, hierba roja. Bien. Bien. Bien, te llamabas, ¿no? Si, lo ideal es darles en la cabeza Ya no hay otro No, bien, 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 perfecto Ahora si, vamos a ver aquí Que no No vi otra cosa, no vi gran Gran cosa aquí No Muchas barricadas Para no dejar pasar A zombies Vamos a ver aquí Antes de seguir subiendo La clásica Manivela circular Lo más seguro para Si, no, no Obviamente no podemos pasar Por el vapor Caliente Vamos Genial No nos vaya a salir Ah, bien Cartuchos de escopeta 3 Cartuchos de escopeta Del calibre 12 Con munición De 18.1 milímetros Bien, aunque todavía No tenemos la escopeta Pero Pues al menos ya tenemos Tres balitas, no Instrucciones de la caja De caja portátil O caja portátil Pulsa un botón Para encender la lámpara Correspondiente Ábrela encendiendo Todas Debes pulsar los botones En orden Pulsa el botón equivocado Hará que todas las luces Se apaguen Y tendrás que empezar La secuencia de nuevo Caja fuerte portátil Ok Una pequeña caja fuerte portátil Abrir inventario Puedes ver un objeto Con más detalle Elígelo Y usa la acción examinar Puede que descubras Algo útil Que te ayude A progresar Ah, es lo que decía De Las luces, ¿no? Que si Se apretaba uno Que no era Ah, entonces Es de corrido Ah, ok, ok A ver, a ver, a ver Son Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro A ver Vamos a ver Este sería Pongamos que es el uno Ese es el dos Este es el tres Este es el cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Entonces sería A ver Uno Bueno, ya de hecho Bueno Sería luego este Este Cuatro Cinco Y seis Bien La musiquita Ah, bien Tecla de repuesto Muy bien Una pequeña tecla Para el Donde estaban las armas El cuarto El cuarto de los locker Donde estaba El cuarto de las armas Y estaba La escopeta Ok Muy bien Ah, podemos Examinarla Si, una pequeña Tecla No tiene el número Pero entonces Eso significa Que podemos Meterla En cualquiera De las dos ¿No? Ok Ah Y parece ser Que aquí ya No hay nada Ah, espera Estaba cerrado Aquí no Muy bien Podemos hacer algo Podemos ir a dejar La tecla Y aparte También Las balas Y yo creo que Si Hay que ir A A dejar Uff 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 Bueno Al menos Tiene la La madera A ver Espero que resista No sé Yo supongo Que si la rompen Vamos a dejar Esta Y esta Y nos llevamos La tecla Para ponerla Aquí atrás Usar Oh si La podemos usar En cualquiera De los dos A ver Vamos a hacer algo No sé No sé Ay No sé No sé No, a ver Sería 1, 2, 1, 3 El 1, 2 es pólvora 1, 3 1, 6 1, 9 Pues de hecho podemos abrirla de una vez Vamos a dejarla en la 2 102 Muy bien A 106 Estas ya las podemos haber abiertas Desde antes Rollo de película Un rollo de película sin revelar Sí 109 de aquel lado aquí solamente falta un 103 aquí tampoco y 208 vamos a agarrarla de una vez 208 balas de escopeta y ya nada más quedan dos el 203 y el 103 vamos a dejar esto la pólvora esto esto y ya vámonos tú quédate tú quédate ahí hay que subir sí porque abajo estaba este como no sé si era el baño o algo así pero era como un no sé como un tanque de vapor bien balas balas donde no nos dejaba pasar y ya habíamos agarrado todo no me gusta mucho esta zona pero no se mueve es esa malita estatua ok bueno acá hay otro para combinar una combinación esta cosa oh bien 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 una llave la primera llave especial muy bien una llave adornada perfecto sí ahí está la sombra que provoca la lámpara pensé que era digo no se movía pero aún así no pero sí sí está bien bueno qué bueno que está abierto esto otra barricada vamos allá ojalá no aparezca nada pero qué los leakers los leakers solo tengo una pistola bueno ¿dónde estás ¿dónde estás? ¿entró una ventana? bueno se escuchó ¿no? no aquí hay otra ¿no? ah no no hay otra ventana ¿desde dónde entró? ¿qué es esto? a cualquier superviviente considerad este un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida mantener los ojos abiertos si veis a esos cabrones que parecen desollados en vida los leakers los chupadores son ciegos pero su oído lo compensa con creces así que mientras no vayáis por ahí a lo loco a tiro limpio deberéis poder pasar desapercibidos creo en cualquier caso haced como mi abuela y moveos a paso de tortuga ¿entendido? bueno no quiero irme pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo David pues a ver si lo vengas hermano se ve super loco el plástico de las cajas bueno clara entrada de algún leak entrada o salida claro que ahí puede pasar claro que si a ver si no nos aparece yo digo que si nos va a aparecer aquí esta zona no me gusta nada bueno no me gusta ninguna zona que es pólvora bien 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 sí denme pólvora tablas te puedo disparar esta super podrida es a mi de por si no me gustan este tipo de monos está super podrida que esto que es parece mierda por alguna por algún momento pensé que lo iban a jalar en vez que se bajara solo no te bajes más por favor no si podemos abrir aquí si no pero ahorita 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 quiero está está muy acá esta zona eh hay balas hay balas bien 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 tenemos casi 50 45 de hecho que es esto carabatos de alguien malditos imbéciles trajeados me han echado con lo que he hecho por ellos pero si tiene que ser así que seas que así sea me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda he encerrado todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado c4 tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista amigos pero acabar tan pronto no es divertido así que mejor le doy a ese lunático con delirios algo por lo que chillar de verdad si quizás le dé un juguetito y le diga mata a quien esté a tu lado y salvaré a los otros me pregunto que hará bien sao bueno un poco hablas de justicia y orgullo pero cuantas veces arremetiste contra mi tu superior si eres tan bueno poli tan bueno que debías morir dios que divertido me hace falta música pues ya está como loquito ¿no? riñonera bien una pequeña riñonera ideal para llevar más objetos perfecto perfecto y entonces la de abajo de las cajas es otra riñonera bueno Swax para su nombrecito ahí está la estatua si y el medallón ok pero aquí como entramos la C4 y necesitamos el detonado ok necesitamos el detonado que no tenemos obviamente bueno 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 que no nos aparezca nada por favor que no nos aparezca nada bien y esto ah si recuerdo que necesito que vengas cuanto antes ¿estás bien Marvin? quiero enseñarte algo quiero enseñarte algo es importante es importante recibido voy para allá el control ok tenemos que ir con Marvin pero 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 esta zona si me acuerdo más o menos como una librería no 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 ¿qué haces? ¿qué haces? no 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 te bajes no te bajes no te bajes ni siquiera apreté el botón se lo está cenando ok aquí no podemos avanzar hay una puerta es un poco de alivio tener una habitación ya iluminada y aquí abajo está lleno de zombies bueno 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 nada más dos ¿no? bueno parece ser que dos y es que esos no se levantan claro está vamos a bajar o aquí hay otra puerta ¿no? vamos a ver aquí hijo de no 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 sube 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 ahora sube 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 maldita madera madera que troll que troll yo creo que sí puedo bajar ¿no? mejor no me arriesgo que maldito troll eso quiere decir que no hay que confiarse ni siquiera del piso no hay que confiarse aquí hay otro oh ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen omena como ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¿Quién de ustedes está muerto? ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Oh, ya! ¡Bien! ¡Qué bello! ¿Y tú? ¡Sí, ya! ¡Oh, estoy un buen de balas! ¡Oh, bien! ¡Un cuchillo! ¡Perfecto! ¡No se paren, por favor, ustedes! ¡Se destrozamos la cabeza! Bueno, solo espero que esos de ahí... No, bueno, no se paren. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Un libro? Libro rojo. Un libro viejo y gastado. Un trozo de plástico con forma de libro. Parece que en algún punto estuvo unido a una mano. Ah, sí, 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 sí. No, o sea, que no es de verdad. ¿Ok? Vamos a ponerlo en algún sitio. Bueno, no quiero pasar cerca de ellos porque puede que se levanten y no quiero eso. Aquí no había nada. Estaba ese cuerpo que no creo que se levante. ¿Y esto? ¿Mantener? Ah, ya. Ok, 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 ok. Para pasar, ¿no? Pero brincará. Azúcar. Un gato. Bueno. Hidraulico. Hay que bajarlo. Sí, porque lo está levantando. Genial. No creo que pueda brincar. Y aquí... Poner los tres juntos. Pero obviamente hay que bajarlo. ¿Ok? Sí, voy a poner eso ahí. ¿Y esto? Bien, bien, bien. Balas. Por eso sirve... Explorar cada rincón, ¿eh? Bueno, a ver. Marvin nos dijo que teníamos que ir con él, ¿verdad? Y creo... Tener la llave. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos con Marvin. Bien. A ver qué nos tiene que decir. Has vuelto. Ven. Mira. Sí. Lo ha conseguido Claire. ¿La conoces? Sí. Se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada. Por la segunda planta. Lado este. De acuerdo. Gracias, teniente. Muy bien. Tenemos indicios de vida de Claire. Muy bien. En teoría es aquí. Sí, creo que sí. Lado este. Sí, yo creo que sí, ¿no? Oficina oeste. Sí, lado este sí. Pero, primero, quiero ver aquí arriba. Antes que otra cosa. Se levanten, ahí quédense. La segunda, la tercera estatua. Ya encontramos la segunda, que es la de la, como una diosa parecida a la estatua que está en la sala principal. Pero no podemos acceder a ella. Y esta, sí. A ver. Ay, hubiera dejado el libro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Escalso, escorpión y jarra. Supongo que son los signos, ¿no? Pisces. Escorpión. Y acuario. Bien. Medallón de unicornio. Su carita. Un gran medallón ornamental, adornado con un relieve de un unicornio místico. Has obtenido medallón de unicornio, medallón de león. Nos falta uno. Pero necesitamos el detonador. Y no creo que sea muy bueno explotar ahí. Pero pues no hay de otra. Ya sé dónde estamos. Ok, a ver. Entonces, podríamos ir aquí. Aquí. Ah, un mapa. Mapa planta superior comisaria. Oh, perfecto. Perfecto. Uy, esta zona ya está más grande. Y tenemos que ir con Claire, ¿no? Que es... Sí, aquí. Supongo que es aquí en las escaleras. Sí. Ok. Pero bueno, yo creo que eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Creo que es un capítulo bastante bueno, ¿eh? Tiene una atmósfera increíble. Y sí, ya me sacó dos, tres sustos. La verdad es que está muy, muy genial. Y me sigo divirtiendo bastante con este remake de Resident Evil 2. Pero sin más, bandita, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Like si les gustó. Dislike si no. Cualquier cosa, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de este fantástico juego. Resident Evil 2 en compañía de nuestro amigo Leon Scott Kennedy. Sin más, me despido. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Hasta entonces. Adiós.